Amigos, buenas tardes. Soy Elcira Restrepo Calle, soy abogada. En este momento me encuentro de paseíto por acá, más arriba del Antiguo, en el municipio de Andes, Antioquia. Esto es una finca hermosísima. Lo que ustedes ven por allá es parte del municipio de Andes, la cabecera municipal. Pero vengo a contarles otra cosa. Desde hace aproximadamente 20 días estoy trabajando desde el barrio San Pedro. Bueno, es una oficina que está ubicada entre el despacho parroquial de la parroquia San Pedro Claver y Colantes, en toda una esquina. Allá estoy prestando los servicios de asesorías jurídicas en familia. También sea en trámites de divorcios, alimentos, ejecutivos de alimentos, custodia, reglamentación de visitas, liquidación de sociedad conyugal, declaración, disolución y liquidación de unión marital de hecho. Los espero ahí en el barrio San Pedro y también les doy mi número de teléfono 312-717-2387. La asesoría también puede ser virtual. Si gustan me pueden dejar un mensajito de texto en el WhatsApp informándome a que hora les queda fácil que los pueda atender de manera virtual y con mucho gusto. Bueno, aquí los espero y disfruten de este hermoso paisaje andino. Un feliz tarde.